Radio Educación presenta Diabetes y Yo Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más Propuestas para lograr una mejor calidad de vida Diabetes y Yo Enfermedad de los huesos de cristal Muchas gracias por acompañarnos en este programa llamado Diabetes y Yo Les saluda Gisela Ayala a nombre de todo el equipo María Eugenia Pulido nos acompañará en la siguiente emisión Vale la pena decirles que esta es una emisión grabada Por la que no tendremos llamadas directas ni en la línea tradicional Ni en WhatsApp pero estemos muy atentos a todos los comentarios que usted nos pueda dejar En las redes sociales de Radio Educación Facebook, Twitter, AhoraX y en todos los medios que tenemos a su alcance Como ya usted escuchó hoy hablaremos de una enfermedad de baja prevalencia llamada osteogénesis imperfecta También conocida como enfermedad de los huesos de cristal Hoy hablaremos de cómo se manifiestan los tratamientos disponibles en nuestro país Y sobre todo de la labor que hace la sociedad civil para atender, para apoyar, para acompañar A todas las familias que tienen un integrante con esta enfermedad Pero antes de empezar la entrevista que hemos preparado para usted Queremos invitarle a que nos acompañe a escuchar una cápsula de información Sobre el tema que Nacho Casas ha grabado para usted La osteogénesis imperfecta es una enfermedad que ha sido descrita desde la antigüedad Hay piezas momificadas que se encuentran en el Museo de Historia Natural de Gran Bretaña Y existen múltiples estudios realizados por diferentes autores desde 1788 También conocida como la enfermedad de los huesos de cristal Se trata de una condición en la que los huesos son extremadamente frágiles Y propensos a fracturarse con facilidad Los primeros estudios sobre osteogénesis imperfecta Fueron realizados por el investigador sueco Olof Jacob Ekman en 1788 Posteriormente recibió múltiples nombres En 1833 el médico francés Jean Lopstein Describió la osteogénesis imperfecta tipo 1 como enfermedad de Lopstein El término osteogénesis imperfecta que en latín significa formación ósea imperfecta Fue empleado por primera vez en 1849 Se estima que la osteogénesis imperfecta es el trastorno de fragilidad ósea más común Con una incidencia de aproximadamente 1 en 12.000 a 15.000 personas En Estados Unidos se estima que hay entre 25.000 y 50.000 individuos afectados De acuerdo con estas estimaciones, en Ecuador, en donde existen alrededor de 350.000 nacimientos por año Nacerán anualmente alrededor de 30 niños con la enfermedad de los huesos de cristal En México no existe un registro adecuado de los casos de esta condición La osteogénesis imperfecta ocurre con igual proporción en hombres que en mujeres Y con igual frecuencia en los distintos grupos étnicos El diagnóstico es clínico y se debe realizar por un médico especialista en genética Quien revisará la historia familiar y proporcionará información sobre las pruebas necesarias Para confirmar o descartar la enfermedad Las constantes fracturas son el principal signo de alerta para detectar esta enfermedad En algunos casos pueden presentarse fracturas en el vientre materno Al nacer o en la etapa de desarrollo sin motivo aparente Durante el control prenatal se identifica talla pequeña Miembros cortos y arqueados Lo que dará lugar a realizar pruebas genéticas específicas A lo largo de los años se han realizado avances significativos en la comprensión de la osteogénesis imperfecta Incluyendo la identificación de los genes responsables de la enfermedad Y terapias para manejar la condición Esta cápsula fue realizada con información de la página angelitosdecristal.org Y de la revista ecuatoriana de pediatría Nuevamente bienvenidos para el programa Diabetes y Yo Es muy importante dar visibilidad a enfermedades raras o de baja prevalencia Nuestro objetivo en esta ocasión es fomentar la inclusión y la empatía Hacia las personas con diferentes condiciones de salud Sobre todo en esta ocasión De aquellas de las cuales se habla poco, se conoce poco Y justamente hoy ponemos los micrófonos de esta emisión Para hablar de osteogénesis imperfecta Ya le decíamos que es una enfermedad también conocida como de los huesos de cristal Pues para ello invitamos a la licenciada Cristina Durán Labrador Ella es administradora de empresas por la Universidad del Valle de México Y maestrante en administración e emprendimiento social por la Universidad ORT México Cristina Durán es directora general de la Fundación para la Atención de Personas con Osteogénesis Imperfecta Angelitos de Cristal y AP Cristina, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida Hola Gisela, muchas gracias a ustedes por este espacio Pues, ¿qué te parece si empezamos entendiendo de qué se trata la osteogénesis imperfecta? Claro que sí Gisela Mira, la osteogénesis imperfecta es un trastorno hereditario genético Y se da cuando sucede la mutación en la producción de un colágeno Que se llama colágeno tipo 1 Este es un colágeno exclusivo que produce el cuerpo Y al haber esta mutación, ya sea que se produce de mala calidad o en bajas cantidades Y la afectación es a todo el sistema óseo Este colágeno se vuelve una proteína indispensable para los huesos Y al darse esta deficiencia o nula producción del colágeno Es que todo el sistema óseo se ve afectado, se ve debilitado En el 90% de los casos se debe a esta mutación Y en el 10% pues a otras mutaciones ya un poco más específicas y complicadas Pero podríamos decir que la causa es esta mutación genética Esta producción de colágeno, esta deficiencia en la producción del colágeno tipo 1 Y afecta pues a todo el sistema óseo Como te decía, lo hace débil Entonces muy susceptible de estarse fracturando constantemente Entonces Cristina, el papel de manera muy general El papel del colágeno para los huesos es justamente darles esa fortaleza Es correcto, este colágeno se hace una proteína Que es lo que le da rigidez a los huesos Todo el sistema óseo que tenemos en el cuerpo tiene este componente Entonces cuando falla es que se da este padecimiento Tiene una gran connotación hereditaria Es muy común ver a familias que más de un miembro tienen osteogénesis imperfecta Entonces podríamos decir, por eso en la bibliografía podemos encontrar Que le llaman un trastorno hereditario genético Eso que nos dices es muy muy importante Y ahora que hablemos de los factores será importante mencionarlo Porque ¿se puede prevenir? ¿Cómo me doy cuenta que en mi familia existe este gen? ¿O que algún integrante de mi familia puede desarrollarlo? Sí, no es prevenible No hay una manera de cómo podamos prevenir Esta deficiencia del colágeno tipo 1 Es únicamente porque el cuerpo lo deja de producir No hay hasta el momento un medicamento o un suplemento Que pudiera hacer las veces de este colágeno Es una de las partes maravillosas de nuestro cuerpo Que son únicas y que solo lo produce el cuerpo Entonces a manera de prevención Lo único que se puede hacer es hacerse estudios genéticos Y ver las probabilidades que un paciente con herencia de osteogénesis Podría tener descendencia con el mismo padecimiento Pero lo que dicen los médicos de manera muy concreta Es que una persona que tiene el padecimiento Automáticamente tiene el 50% de probabilidades Que su descendencia tenga el padecimiento Es muy importante lo que mencionas ¿Y hay grados? ¿Hay grados de la osteogénesis imperfecta? ¿O todas las personas la desarrollarán de igual manera? Exactamente Existen diferentes clasificaciones Ya hay muchas en la medicina Sin embargo nosotros nos regimos por la más común Que es la del doctor Silence Y esta se refiere a cuatro tipos de osteogénesis El tipo 1 digamos es el tipo más Con menores manifestaciones del padecimiento Es un tipo que podría ser casi imperceptible O sea que no representa o no manifiesta todos los síntomas Y tienen pocas fracturas Quizá es un paciente que no se diagnosticó En el control prenatal O en los primeros años de vida Sino conforme fue creciendo Después viene el tipo 2 Este tipo es el más severo Y digamos el que menos expectativas de vida tiene Son casos muy muy complicados Pacientes que tienen incluso en el vientre materno Muchas fracturas Y que al nacer tienen muchas complicaciones En la parte pulmonar En la parte cardíaca Son pacientes que su expectativa de vida Quizá va a ser de unos 2 años por ejemplo Afortunadamente son los menores casos Que nos dice la estadística Y después viene el tipo 3 y 4 Son muy similares El 3 quizá un poco de manifestaciones más marcadas Con pacientes que no logran una talla regular Sino que son de talla baja Tienen muchas fracturas Tienen angulaciones Y la espalda en la columna vertebral Pues generalmente se les hace una curvatura Que se conoce Bueno, que tiene el nombre de escoliosis Y el tipo 4 también hablamos de Igual, manifestaciones muy similares Ya ahí nada más la diferencia es muy gráfica En cuanto a los tipos de fracturas Los tipos de angulaciones La frecuencia de las fracturas Sin embargo aquí en México Es complicado hacer estos estudios tan exactos Por el costo de los estudios genéticos Entonces muchas veces nos llegan pacientes Que tienen un diagnóstico de osteogénesis Pero quizá no tienen el tipo exacto Por el costo que representa Hacerse un estudio de genética para ellos Y Cristina ¿Cómo me doy cuenta? Entiendo por lo que nos acabas de relatar Que se da la enfermedad Se da desde niños Incluso en el vientre materno Según refieres ¿Se puede presentar también en la edad adulta O siempre se va a presentar en los primeros años? Lo ideal es En un buen control prenatal Se podría diagnosticar Porque los genetistas Podrían identificar Que los huesos no crecen de la misma manera De un lado que del otro O de acuerdo a las semanas de gestación Los huesos quizás son más pequeños Y entonces ahí podrían referir Que algo no está del todo correcto Sin embargo Los casos La mayoría de los casos Son detectados en las etapas tempranas Del desarrollo Estamos hablando de un niño Entre un año Y cinco años A lo mejor Y el primer síntoma de alerta Pues es Las fracturas No es normal fracturarnos Nuestros huesos están hechos Para darnos soporte Entonces Un paciente que tiene Más de dos fracturas En un periodo corto Eso es un síntoma Es un signo de alerta Para el médico Sin embargo Como te decía Es también ahora Con los avances tecnológicos Y con los controles prenatales Es más factible Detectarlo en etapa temprana Lo que Cambia totalmente El panorama De la mamá Y del paciente Porque entonces Es un paciente Que ya se espera Con este padecimiento Que se puede Atender desde el inicio Desde Su nacimiento Incluso el parto Se hace de manera Diferente No se provoca Un parto natural Se hace una cesárea Entonces se van tomando Decisiones En base al diagnóstico ¿No? Pero pues No todos los casos Son así Como te decía Un paciente Con tipo 1 Quizá su diagnóstico Va a venir En los primeros años Porque no hubo Esta señal De alerta En cuanto a las fracturas Quizá no tuvo Tantas fracturas Para que pudiera Saltar la sospecha De que tenga El padecimiento Y en esta línea De lo que nos relatas El diagnóstico Puede llegar Después de O en O en el embarazo O posteriormente En el tipo 1 Por una presencia De fracturas Recurrentes ¿Qué técnicas Utilizan Para diagnosticar Cristina? Lo ideal Son las pruebas Genéticas Porque Esa prueba Nos va a decir Exactamente Qué es lo que Tiene el paciente Sin embargo Cuando el paciente Empieza a tener Estas recurrencias Fracturas Que son atípicas ¿No? Con cualquier movimiento Quizá a lo mejor El niño Tuvo un ligera Una ligera Movimiento Y tuvo la fractura Digamos fracturas Que no No Son Consecuencia De un golpe Fuerte ¿No? Entonces Este ya Como te comentaba Es el primer Signo de alerta Para el médico Pero estas pruebas Que se le realizan Son de Tipo genético Y pues Son las más Exactas Para que El paciente Pueda Ser diagnosticado De manera Oportuna Y llega el momento Cristina Seguramente El que más te gusta De hablar De la fundación La fundación Que Cristina Dirige Tiene un Supongo que Es el lema En la página Angelitosde Cristal Punto Org Nos recibe Con una frase Que dice Mis huesos Son frágiles Pero mi corazón Late fuerte Como el tuyo Cristina Háblanos De la fundación Que diriges Por favor Claro que sí Pues exactamente Es muy satisfactorio Para nosotros Platicar De esta causa Porque a lo largo De los 21 años Que tiene la fundación Hemos visto Pues historias De éxito Y pacientes Que han mejorado Su condición de vida O que han logrado Caminar Y todo gracias A la voluntad Tanto de Los fundadores Como de toda la sociedad Que nos ha apoyado Durante estos 21 años La fundación Nace Hace 21 años Por la iniciativa De 5 familias Que coinciden En el diagnóstico Con un familiar Con este padecimiento Como muchas otras Organizaciones Y cuando el caso Llega De manera cercana Es que Empiezas a conocer ¿No? Hace 21 años En México Existía muy poca Información Muy pocos médicos Especialistas En el tratamiento De osteogénesis Imperfecta Algunos de estos Algunos de estos Niños fundadores Así les decimos Tuvieron el privilegio De ir a Canadá Y conocer Un modelo De atención Específico Para atender El padecimiento De osteogénesis Imperfecta Al ser una enfermedad Que no tiene cura O como Manera de cómo Prevenirla Lo que hay Es un tratamiento Terapéutico ¿No? Y en Canadá Encontraron Este tratamiento Terapéutico Desarrollado De manera integral Para apoyar Y para Mejorar Las condiciones De vida De los pacientes Entonces Es que Los fundadores Traen Este modelo Y se adapta Aquí a México ¿No? A las condiciones Que tenemos En México No tenemos Todavía Todo A nuestro alcance Pero bueno Hacemos Todo Un Gran esfuerzo Para que estos niños Tengan un tratamiento Integral Entonces Así es como Se Crea La fundación Hace 21 años Como te comento Y a lo largo De este trayecto Pues Ha Migrado De ser En un principio Una fundación Que daba Información Y que Compartía Lo que Se veía En otros países Y lo compartía En México A ser una fundación Que ha transitado Por el Profesionalismo Hemos Capacitado A médicos Para que puedan Hoy en día Tratar Y manejar La enfermedad Aquí en México Además También Bueno pues Tenemos un centro De rehabilitación Donde se hace Toda la rehabilitación Física Que requieran Estos pacientes Ahorita te voy a explicar Qué es lo que requieren Porque son muchas cosas Entonces bueno La fundación Ha transitado En este proceso De 21 años A ser lo que Hoy día Somos Un referente En la atención De osteogenesis Imperfecta Colaboramos Colaboramos Con la mayoría De los hospitales Públicos Y algunos De clínicas De LIMS También Que atienden Este padecimiento Entonces Hacemos una gran Colaboración Entre estos institutos Y estos hospitales Y estos médicos Y nosotros Donde les provemos A los pacientes Pues toda la rehabilitación Física Que ellos requieren Junto con Un apoyo emocional Cristina Recientemente En la conmemoración Del Día Mundial De las enfermedades De baja prevalencia De las enfermedades Raras Veíamos Que uno De los grandes Desafíos Que enfrentan Estas condiciones Es Que al tener Pocos casos Los profesionales De la salud Los médicos Tratantes Están Muy poco Capacitados Para identificar Para atender A tiempo Para canalizar A los especialistas A estos pacientes Y a sus familias ¿Ustedes cuentan Con estadísticas De osteogénesis Imperfecta Tanto en el mundo Como en México? Fíjate que Es bien importante Esto que mencionas Gisela Porque La osteogénesis Imperfecta También está considerada Como una enfermedad Rara Entonces Tenemos estos Aspectos Que nos caracterizan Con otras enfermedades La poca información El poco interés De empresas Laboratorios O farmacéuticas En estos Estos Padecimientos Y Sobre todo El diagnóstico ¿No? Llegar a un diagnóstico Temprano Se hace como Muy complicado En la conmemoración De este día Veíamos diferentes Estadísticas Y una que es Muy impactante Es ver Lo que tarda Un paciente En ser detectado Con una enfermedad Rara Incluso Puede pasar Hasta 6 o 7 Especialistas Para lograr Un diagnóstico ¿No? Y pues bueno Sumándole aparte La cantidad de tiempo ¿No? Y el costo Que esto genera En el caso De la osteogénesis Imperfecta En México No tenemos Un registro Que nos pueda Decir Cómo se comporta La población O cuántos casos hay Entonces nos vamos A la estadística De otros países Como Estados Unidos O como países De Europa En los que es Bastante similar Y tenemos que La osteogénesis Imperfecta Da a Uno de cada 15 mil A 20 mil Nacimientos Ni siquiera Es tan exacta Nosotros Generalmente manejamos La de 20 mil Nacimientos Y eso nos da Una cifra En México De aproximadamente 7 mil 500 pacientes Que habría aquí En nuestro país Entonces Pues siguen siendo Pocos quizá Para Para un universo De De Los casi 150 millones De habitantes Que somos Pero Son personas Que La consecuencia Del padecimiento Es que genera Discapacidad Que están Disminuyendo Sus condiciones De vida Y que Muchas veces Requieren de alguien Más para que los Atiendan Entonces Estos son Los aspectos Más relevantes Del padecimiento La problemática Que puede generar Este grupo Poblacional Al no tener Una atención De manera Adecuada Y en ese sentido Cristina Las Los casos De éxito Ya hablabas Hace un rato Antes de De irnos A A cómo es El modelo De atención A que nos Expliques Y que nos Lleves De la mano Por los Pasos Que sigue Una familia Cuando llega A la fundación A mí me emocionó Mucho ver Algunas de las Historias Que hay En la En la página De De chicos Que Que relatan Cómo llegaron Al diagnóstico Cómo Diagnosticaron A su hermana Todo este Transitar Hasta llegar A un diagnóstico Y sobre todo Hasta llegar Al seno De una organización Que está Capacitada Para atender Sus necesidades ¿Te parece Que me cuentas Un par Para compartir Con nuestros Radio Escuchas un par De casos De éxito? Claro Que sí Con mucho gusto Mira Por ejemplo Tenemos El caso De un chico Que Ya él Él Ingresó A la fundación Al mes De nacido Hoy en día Tiene 19 años Él tiene Osteogénesis Imperfecta Tipo 4 Lo que quiere decir Que es Osteogénesis De grado Pues Severo Severo Tiene Como Características Relacionadas Con el Padecimiento Pues es De estatura Baja Tiene Una Escoliosis En la Columna Sin embargo Es un chico Que camina Lo que lo hace A él ser Independiente Y no Y no Requerir Apoyo Para comer Para vestirse Para hacer las actividades De la vida diaria Actualmente Está estudiando Producción Musical Y ya Ha tenido Colaboraciones Con Temas De composiciones Y demás Entonces Es un chico Que está Activo Que está Haciendo Desarrollándose En Un área Que es Lo que a él le gusta Que es El tema musical Y el grado De independencia Que él tiene ¿No? Otro caso Que te podría decir Es Marían Es Una De las niñas Por las que Empezó la fundación Ella Tuvo Una Fractura En cadera Y Bueno A raíz Fue Más complicado Que ella pudiera Caminar Ella Actualmente Está en silla De ruedas Pero Es una niña Que Asiste A la universidad Está Ya Por Terminar La carrera De pedagogía Ella es Independiente Totalmente Está sola Por la universidad Incluso Formó Parte De un comité En el que Colaboró Con la Fundación Con la Universidad Para hacer La universidad Más accesible De lo que Era la universidad Entonces Totalmente Activa ¿No? Carla Otra de las Chicas Por las que Empezó La fundación Igual Está Estudiando Medicina En la UNAM Ella Camina Incluso Puede manejar Un coche Que le adaptaron Que también Es de talla baja Y Actualmente Está tomando Su curso De paramédicos Los fines de semana Entonces Es Totalmente Independiente ¿No? Tenemos El caso También De Otro chico Por ejemplo Que lo Diagnosticaron Como a los Siete Años Su Diagnóstico Fue Un caso Curioso Porque Cuando su Mamá Lo llevaba Al sistema De salud En el área De emergencias Empezaron A dudar Si Él Tenía Maltrato Infantil Por la cantidad De fracturas Que ya habían Reportado Entonces Bueno Pues Estaban Ya Por estos Términos De ver Con el tema De Habrá que Llamar al DIF Y ver Porque No es Normal La cantidad De fracturas Sin embargo Bueno Pues Se dio El diagnóstico Y Ha llevado Varias Operaciones Pero es un chico Que está En secundaria Camina Y Pues Igual Está desarrollándose Entonces Estos casos Nos Refieren A nosotros Que pues La La enfermedad No es sinónimo De Discapacidad De Estar En una silla De ruedas De depender De alguien más Sino De Enfermentar Y de Pues Buscar Estas alternativas Como el tratamiento Que ofrecemos Para mejorar Sus condiciones De vida Y Que logren Un desarrollo Excelentes Ejemplos Cristina Para Para Compartir Con nuestros Radioescuchas Y ¿Qué te parece Que hacemos Una Pequeña Cápsula Una Pequeña Pausa En esta Entrevista Para escuchar Una cápsula De salud Es Tradicional En este Programa Diabetes Y yo Compartir Con nuestros Radioescuchas Además de la Interesante Charla Que tenemos Contigo Recomendaciones Para la Vida Diaria Porque este Programa Está dedicado A promover El bienestar Entonces ¿Qué te parece Que escuchamos La cápsula Y regresamos Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Alex Sánchez Y te doy la Bienvenida A una Nueva Cápsula En esta Ocasión Te contaré Un poco Sobre los Cuidados Esenciales Para mantener En buen Estado Tu Insulina Acompáñame Las Insulinas Se conservan A temperaturas Ambientales Suaves Porque contienen Conservadores Los cuales Mantienen La insulina Por un Tiempo Pero Consecuentemente En algún Momento Dejan De tener Efecto En ese Momento Las Bacterias Pueden empezar A crecer Dentro Del Vial Y degradarla Haciendo Que pierda Su acción A continuación Te comparto Algunas Recomendaciones Indispensables Para cuidar Tu insulina Guardarla En el Refrigerador A una Temperatura Entre 4 Y 8 Grados Centígrados No debe De estar Por debajo De los Dos Grados Ya que Esta Puede Llegar A perder Su acción La insulina Nunca Debe Llegar A congelarse Así que Debemos Tener Cuidado De que No toque La placa De la Nevera Y no Guardarla En el Congelador Administrar La insulina Recién Sacada Del Refrigerador Puede Ser Doloroso Para Evitarlo Mantén La Temperatura Ambiente Unos Minutos Antes De Aplicarla No Se Debe Exponer La Insulina A la Luz O Calor Intensos Como Puede Suceder Cuando Se Deja En Un Sitio Que Le Esté Dando El Sol Directamente Hay Que Tener Cuidado Cuando La Dejamos En Lugares Como El Coche Escritorios Cerca De Las Ventanas Y Evitar Que El Sol Le De Directamente La Temperatura Ambiente A la Que Se Expone La Insulina No Debe Superar Los 30 C Mientras Se Mantenga Entre Los 15 Y 29 C No Es Necesario Guardarla En El Refrigerador Esta Temporada De Calor Mantener La Insulina En Buen Estado Durante Viajes Paseos O Días De Fiesta Puede Llegar A Ser Un Reto Para ello La Puedes Guardar En Un Contenedor Térmico Enfriado Con Agua Helada O Envuelta En Un Paño Húmedo Para Mantenerla Fresca También Venden Estuches Especiales Para Transportarlas Los Cuales Por Lo General Contienen Un Sobre De Gel Que Se Puede Meter Previamente Al Congelador Recuerda La Insulina Es Tu Mejor Amiga Cuando Vives Con Diabetes A Donde Sea Que Vayas Deberá Ir Contigo Y Debes Aprender A Cuidarla ¿Te Gustaría Conocer Más Información Sobre Este Y Muchos Temas Más Relacionados Con La Diabetes Inscríbete En el 33 Congreso Nacional De Diabetes El Evento Más Destacado A Nivel Nacional Sobre Esta Condición Y Organizado Mantente Al Pendiente De Nuestras Redes Sociales En Facebook Y Youtube Nos Encuentras Como Federación Mexicana De Diabetes ASE Y En Instagram Y Youtube Como FM Diabetes Yo Soy Alex Sánchez Y Nos Escuchamos En La Próxima Emisión Pues Seguimos Esta Tarde Escuchando A Cristina Durán Ella es Directora De Angelitos De Cristal Ya Nos Nos Presentaba Algunos De Los Casos De Éxito Y Justamente Detrás De Algunas De Estas Historias Más Bien Detrás De Todas Estas Historias Que Son Algunos Ejemplos De Los Más De 7000 Casos De Osteogénesis Imperfecta Que Estimabas Hace Un Ratito Hay Detrás De Todos Ellos Un Trabajo Duro De Una Fundación De Gente De La Sociedad Civil Que Se Organiza Para Encontrar Las Mejores Vías De Dar Calidad De Vida A Personas Que Viven Con Esta Condición ¿Cómo Funcionan Cristina Cuál Es Si yo Tengo Un Familiar Con Un Diagnóstico De Osteogénesis O sospecha De De Esta Enfermedad ¿Cómo Debo Llegar A Ustedes? Gracias Claro Mira Nosotros Trabajamos De La Mano Con Los Médicos Ortopedistas Que Son Quienes Atienden Y Que Son A Quienes Llegan Este Tipo De Casos Un Médico Ortopedista Pediátrico Especialmente Entonces Bueno Tenemos Ya Una Buena Relación Con Muchos De Estos Médicos Con Los Hospitales Principalmente Los que Están Aquí En la Ciudad De México Y Algunos En Otros Estados Y Ellos Son Quienes Nos Refieren Principalmente A Los Pacientes Esa 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 Porque necesita generar masa muscular, necesita estar en una buena condición física. Esto va a proteger a los huesos de cualquier caída. Entonces, la rehabilitación es una pieza clave en el tratamiento para la osteogenesis imperfecta. Otra parte del tratamiento es todo lo que es médico y nosotros lo dividimos en medicamento. Hay un medicamento que mejora la densidad de los huesos, que ayuda a darles más rigidez. Entonces, hacemos jornadas dos veces al año para aplicar este medicamento a pacientes que lo requieren. Y la otra parte es quirúrgica. Los pacientes con osteogenesis imperfecta requieren de clavos telescópicos. Estos son implementos quirúrgicos. Es como una antena de un coche antiguo, telescópico porque se desprende una parte de la otra. Y lo que hace este clavo, este implemento, se pone en los huesos largos. Y lo que hace es que le da más rigidez a los huesos. Entonces, tiene esta facultad de, además, crecer conforme crece el hueso. Le da firmeza al hueso, lo protege de cualquier fractura. Y, además, la enfermedad también hace ciertas angulaciones. Al ser el hueso, faltarle esta rigidez, se hace de un tanto maleable. Entonces, lo que genera realmente también esta discapacidad, falta de movilidad, son las angulaciones. Y los clavos nos van a ayudar también a corregir esas angulaciones. Entonces, le va a dar, digamos, como si fueran estas varillas, ¿no? Imaginemos una construcción que tiene unas varillas que se recubren de cemento y estas varillas sostienen el peso del cuerpo. Así tal cual funcionan los clavos. Entonces, el tratamiento, si te, soy, totalmente es integral, ¿no? O sea, buscamos abarcar esta parte de rehabilitación y la parte médica. Ahora, también hay un complemento importante que es la rehabilitación emocional. Nosotros les proveemos en la Fundación, además de toda la rehabilitación física, tenemos instalaciones aquí en la Ciudad de México para dar toda lo que es la rehabilitación en fisioterapia, ya sea en gimnasio o en alberca. Y además la rehabilitación emocional. Son pacientes que necesitan un acompañamiento, ellos y los cuidadores. Los cuidadores casi que estamos más pegados a ellos porque son quienes llevan toda esta carga emocional, ¿no? Y carga física. En el tema de la discapacidad es, y específicamente de osteogénesis imperfecta, es para toda la vida. Entonces, esto hace que el cuidador de pronto tenga estos episodios de cansancio, de quizá querer tirarlo a toalla, como decimos aquí en México, ¿no? Entonces, nos acercamos mucho a los cuidadores a través de talleres, a través de grupos de apoyo, de capacitaciones para cómo cuidar, cómo atender una fractura y sobre qué es el tratamiento y estar muy de cerca con ellos. Y en el caso de los pacientes, pues también se hacen algunos talleres, algunas convivencias y ofrecemos también esta rehabilitación emocional para ellos de manera individual. Entonces, colaboramos en los aspectos médicos y terapéuticos que requiere un paciente con osteogénesis imperfecta y además tenemos un programa de canalización porque el padecimiento afecta a otros órganos y tiene comorbilidades que también hay que atender, especialmente la parte dental. Cristina, ¿cómo es el acercamiento con las familias referente a los costos por los servicios, por los medicamentos? ¿Cómo es ese proceso? ¿Ustedes llevan un estudio socioeconómico? ¿Cómo es? Claro, nosotros de cada paciente hacemos un estudio socioeconómico y cobramos una cuota de recuperación. En realidad es simbólica. Nosotros no vivimos de las cuotas de recuperación. Simplemente son para generar una corresponsabilidad con los pacientes. En el caso de la rehabilitación también tenemos una cuota de rehabilitación estandarizada por las sesiones que van y toman en nuestro centro de rehabilitación. Pero nosotros, como el resto de las fundaciones, vivimos de los donativos y de la generosidad, tanto de empresas, de otras fundaciones y del público en general, que se suma a nuestro proyecto y que quiere cambiarle la vida o generar unas mejores condiciones de vida para estos pacientes. Por eso creo que es muy importante que hablemos de los datos de contacto antes de seguir platicando y conociendo más el modelo de atención de Angelitos de Cristal. ¿Podrías decirnos cómo nos podemos acercar, ya sea porque estoy interesado en el tema, tengo algún familiar con sospecha o con un diagnóstico de osteogénesis imperfecta? O bien porque, de acuerdo con lo que estamos escuchando esta tarde, la labor de Angelitos de Cristal es muy loable y quiero ayudar, quiero donar. ¿A dónde nos acercamos, Cristina? Claro, pues nuestra página de internet es www.angelitosdecristal.org. En Facebook estamos como Angelitos de Cristal y en Instagram también estamos como Angelitos de Cristal y AP. En cualquiera de estas redes nos pueden localizar, en la página hay un botón de contacto, ahí nos pueden escribir un correo y también están nuestros números telefónicos. Y próximamente creo que ya hay varias ediciones del Maratón de la Ciudad de México en los que ustedes son beneficiarios, ¿no es así, Cristina? Sí, ese es un excelente proyecto. Desde el 2016 formamos parte de las fundaciones que participan en el Medio Maratón y en el Maratón de la Ciudad de México. Compartimos con otras 10 fundaciones y gracias a esta iniciativa de Indeportes que permite a los corredores escoger una de las causas que les sea más afín y correr por esa causa, ¿no? Correr, darle un sentido más a su carrera y además de correr los 21 o 42 kilómetros, pues bueno, correr por alguien más que requiere de su apoyo. Entonces, para nosotros esta es la edición, pues bueno, número 7 en la que participamos y nos encanta porque ya tenemos un grupo bastante grande de corredores que nos siguen y que año con año quieren correr por los pacientes de Angelitos de Cristal. Entonces, nos encanta porque nos acerca a este grupo de corredores de atletas y nos permite, pues, comunicar qué es lo que hacemos y que conozcan un poco más de la causa, ¿no? Que ellos literalmente, pues, a través de sus carreras presten sus piernas por alguien que no lo puede hacer, ¿no? Estos son niños que no podrían correr, entonces es muy simbólico que un corredor, pues, le dedique su carrera o que esté dándole este sentido, ¿no?, a su carrera. Y justo que también seguramente ayuda a que en nuestra mente podamos identificar el nombre de una condición que pocas veces escuchamos, que es osteogénesis imperfecta, al ser una condición que no tiene tantos casos como otras, el caso de diabetes, por ejemplo, qué bueno que se pueda, lo que decíamos al principio de esta emisión, qué bueno que tengamos la oportunidad de escuchar de qué se trata, cómo se atiende, y que sobre todo podamos conocer a organizaciones como la que tú diriges, que está pensada para ofrecer lo que se necesita. Y en este sentido, Cristina, hablabas hace un rato de fisioterapia y yo pensaba que la fortaleza del músculo, decías la fortaleza del músculo tiene mucho que ver con la protección del hueso, ¿es esa la necesidad? Ya que no puedes endurecer el hueso, ¿te dedicas al músculo? Exacto. Lo que hace la rehabilitación dirigida especialmente para este tipo de pacientes es aumentar la movilidad. Nosotros lo que queremos hacer es que el paciente sea independiente, porque de esa manera va a poder desarrollarse, ¿no?, y va a requerir en menor grado de alguien más. Y esto se logra a través de la rehabilitación. Entonces, lo que hace todo el programa, cada paciente tiene un plan de trabajo individual, no podemos generalizar porque habrá pacientes que requieran mayor trabajo en piernas, otros en brazos, entonces se elabora un plan de trabajo individual para cada paciente. Y lo que hace la rehabilitación es generar masa muscular. Lo que necesitamos es aumentar la masa muscular, que es lo que va a proteger al hueso de las fracturas. Y esto lo hacemos mediante ejercicios de fisioterapia, generalmente con algo de peso, obviamente adecuado a las edades. Tenemos polainas unas muy chiquitas para niños chiquitos o incluso se hacen especiales para ellos. Y otra parte de la rehabilitación muy importante y que también lo damos nosotros en la fundación es hidroterapia. La hidroterapia es la mejor terapia para este padecimiento porque el tanque terapéutico, que es la alberca donde ellos toman las sesiones, está a 32 grados, es una temperatura caliente. Esto hace que los músculos se relajen y entonces se pueda trabajar mejor y el riesgo de fractura se disminuye. Entonces, son sesiones que son muy, muy efectivas porque el paciente puede trabajar mejor los músculos que requiere, donde requiere generar masa muscular. Y veo también en la página angelitosdecristal.org que hacen, también dan atención a los planes de alimentación de los niños. Es importante, muy importante la nutrición en estos pacientes. ¿Es así, Cristina? Sí, como en todos tendríamos que tener una alimentación muy balanceada. En el caso de pacientes con osteogénesis, lo que queremos es que consuman alimentos que les ayuden a los huesos y a los músculos. Entonces, necesitan una dieta alta en proteína, necesitan disminuir, obviamente, refrescos de cola, café, todo lo que tiene la cafeína debilita un poco a los huesos. Entonces, fomentamos mucho este tema con ellos, además del control contra la obesidad, ¿no? Al ser de talla baja, muchas veces es difícil que puedan controlar el peso. Entonces, entre más atención en esta especialidad tengan, van a tener un mejor desempeño para tener mayor movilidad, ¿no? Entonces, sí, es muy importante que estén acompañados del nutriólogo y que tengan una vida sana, ¿no? Una alimentación muy balanceada. Muchas gracias, Cristina. ¿Qué te parece? Ya estamos llegando a la recta final de este programa. ¿Qué te parece si hacemos, a manera de resumen, un recordatorio de cuáles son los principales síntomas de la osteogénesis imperfecta, lo que nos puede hacer sospechar que existe y de cómo se diagnostica y se trata, por favor? Claro. El principal síntoma o signo de alerta serían las fracturas. Esa es, digamos, la primera señal de alerta para un papá de que algo no está bien. Después tenemos otras características propias de la enfermedad, como la talla baja, como que las escleras, que es la parte blanca de los ojos, las tienen en un tono gris o azulado. Algunos pacientes tienen hiperlaxitud. Esto quiere decir que son muy laxos, o sea, que tienen una gran posibilidad de estirar los brazos, las piernas. Y en algunos casos, los más severos, pues las angulaciones se empiezan a hacer muy evidentes, ¿no? Incluso en algunos el tórax se le llama detonel, se hace hacia adelante, se tiene alguna deformación muy notoria. Y pues digamos que son las características, pero estas ya vienen junto con un diagnóstico, ¿no? Digamos que la principal alerta serían las fracturas, ¿no? En cuanto al tratamiento que requieren, es un tratamiento multidisciplinario, acompañado primeramente de rehabilitación física, de tratamiento quirúrgico por medio de los clavos telescópicos o algunos otros implementos que los médicos utilizan. Y la otra parte es la parte de medicamentos. Necesitan un medicamento en específico, que es un grupo de bifosfonatos, así se llama, que les ayuda a mejorar la densidad de los huesos. Entonces, todo el tratamiento está encaminado a prevenir o disminuir la brecha que existe en la discapacidad, en que el paciente con osteogénesis imperfecta pueda lograr una independencia. Muchas gracias, Cristina. ¿Qué te parece que nos reiteras los datos de contacto de la Fundación para la Atención de Personas con Osteogénesis Imperfecta? Angelitos de Cristal, por favor, los datos. Claro que sí, nos pueden contactar en internet. Nuestra página es www.angelitosdecristal.org, en Facebook, Angelitos de Cristal, y en Instagram, Angelitos de Cristal y AP, de las siglas de institución de asistencia privada. Y pues nada más comentarles, creo que esto ya no lo comentamos, sobre el costo de la enfermedad. Es una enfermedad muy costosa por el acompañamiento que requieren a lo largo de su vida. Todo el tema de rehabilitación que van a requerir durante toda su vida. Y los implementos son implementos que son muy costosos. Los clavos telescópicos son implementos que requieren para su movilidad, pero son muy caros. Cada clavo telescópico está alrededor de 50 mil pesos. Y un paciente con osteogenesis imperfecta va a requerir entre 6 y 8 a lo largo de su vida. Entonces, esto lo hace un padecimiento muy caro, poco costeable para una familia. Y entonces es por eso que necesitamos que se sepa más sobre el padecimiento y que más personas se puedan involucrar y apoyar a estos pacientes. Justamente, Cristina, estos últimos minutos del programa, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Con qué mensaje dejamos a los radioescuchas que nos han acompañado esta tarde? Bueno, principalmente, pues, la osteogenesis imperfecta es una enfermedad considerada como rara, poco visible y que requiere del apoyo de un equipo multidisciplinario para reducir ese riesgo, esa brecha que existe en la discapacidad que puede generar. Entonces, necesitamos colaborar con estos pacientes, con este grupo vulnerable, para que pueda tener unas mejores condiciones de vida y que el diagnóstico que tiene no sea sinónimo de discapacidad, de quedarse en su casa o de depender siempre de alguien más, ¿no? Con un tratamiento adecuado y con el apoyo necesario, ellos pueden tener un muy, muy buen desempeño y desarrollarse en la vida adulta, ser económicamente independientes, que eso es lo que buscamos. Por eso son angelitos de cristal que tenemos que cuidar entre todos, ¿no, Cristina? Sí, volvernos angelitos nosotros para cuidarlos a ellos y que tengan, pues, estas condiciones favorables, ¿no?, para desarrollarse, que los volteemos a ver como eso, como personas que necesitan estar incluidos en una sociedad, en una escuela, en una vida laboral y que ellos además, pues, pueden aportar mucho, ¿no?, a la sociedad. Pues fue un gusto platicar esta tarde con Cristina Durán, ella es directora general de la Fundación para la Atención de Personas con Osteogénesis Imperfecta, Angelitos de Cristal y AP. Hoy aprendimos mucho, gracias a ti, Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos. No, Gisela, muchas gracias a ustedes por este espacio, por esta oportunidad de compartir y por abrirnos las puertas de su programa. Pues esperemos que no sea la única vez, que sea la primera de muchas entrevistas que tengamos posteriormente. Y, bueno, pues, a nombre de todo el programa, agradecemos a nuestros radioescuchas por acompañarnos en esta emisión de Diabetes y Yo, propuestas para una mejor calidad de vida. Participamos en este programa, Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Andrea Velázquez, Gisela Ayala y María Eugenia Pulido. Radio Educación presentó Diabetes y Yo Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más Propuestas para lograr una mejor calidad de vida Diabetes y Yo Soy Dios Día ¡No!